Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven fue el primer músico europeo con la osadía suficiente para rehuir del todo las ataduras institucionales, es decir, un pionero que hizo prevalecer la libertad creativa por sobre la complacencia. En su camino, sin embargo, encontró vicisitudes, las cuales fueron acentuando cada vez más su carácter irascible, rebelde y uranio, pero al mismo tiempo apasionado, soñador y creativo. En este sentido, algunos de sus contemporáneos, sobre todo aquellos vinculados a la literatura y la filosofía, consideraron modélicas sus cualidades y conductas. Para Ernst Hoffman, por ejemplo, la música de Beethoven toca los resortes del terror, del escalofrío y del dolor, y despierta esa añoranza que constituye la esencia misma del romanticismo. Nacido en la ciudad de Bonn, a una edad temprana mostró dotes musicales excepcionales, lo que despertó la ambición de su alcohólico padre. En alas de enriquecerse, e inspirado quizá en lo que había hecho Leopoldo Mozart, este hombre obligaba al pequeño genio a levantarse de su cama a medianoche para tocar y le propinaba duros castigos físicos. Es sorprendente, en realidad, que el interés del niño por la música sobreviviera a tan infausto comienzo. Por otra parte, Beethoven no tardó en alcanzar el reconocimiento de la aristocracia local, sobre todo en calidad de pianista. En plena adolescencia consiguió apoyo financiero para viajar a Viena, donde tuvo la oportunidad de tocar para Mozart. En un comienzo, este último se mostró desconfiado ante los modales toscos, el aspecto descuidado y las frías interpretaciones del recién llegado. No obstante, tras oírlo improvisar, advirtió a todos los allí presentes que algún día aquel joven le daría al mundo mucho de qué hablar. Lamentablemente, esa fue toda la interacción entre ambos maestros, pues al poco tiempo de haber arribado a Austria, Beethoven recibió de parte de su padre la siguiente nota. Al volver a Bonn, el compositor se vio en la necesidad de mantener a sus hermanos menores, para lo cual trabajó como profesor e instrumentista. En esos años, tuvo la suerte de conocer al conde Ferdinand von Waldstein, un miembro de la nobleza especialmente adinerado y muy aficionado a la música, que acabó por convertirse en su principal mecenas. Fue él, de hecho, quien decidió financiar un segundo viaje de Beethoven a Austria, con el objetivo de que recibiera de las manos de Haydn el espíritu de Mozart. Esta vez, la partida del compositor fue definitiva. Cuando Beethoven llegó por segunda vez a la animada ciudad de Viena, Mozart ya había muerto. Josef Haydn, figura muy respetada por la corte, se convirtió entonces en su tutor oficial. Entre ambos, en Peró, nunca hubo una buena relación, por lo cual Beethoven recurrió, a veces en secreto, a maestros que se ajustaban más a sus ideales, como Johann Albrechtsberger y Antonio Salieri. Las primeras obras de Beethoven le permitieron conquistar al público y consolidar una exitosa carrera no solo como pianista, sino también como compositor. En general, éstas exhiben un brillante virtuosismo y se enmarcan en formas de composición que eran a la sazón convencionales. No obstante, ya se asoma en ellas el inconfundible estilo beethoveniano, caracterizado por un profundo dramatismo, que muchas veces desembocan sarcasmos, arrebatos o éxtasis. Asimismo, desde el primer opus se puede advertir su voluntad de innovar en la forma, tendencia que determinó, a la larga, su gradual alejamiento de los apolíneos cánones del clasicismo. Dado que, a principios del siglo XIX, el pensamiento ilustrado se expandía por toda Europa, Beethoven se fascinó con las ideas que llegaban de Francia y comenzó a creer en un futuro auspicioso, en el que se impondrían los más nobles ideales. A su juicio, sin embargo, las transformaciones debían exceder el ámbito político e influir en las artes. Se requería música acorde al espíritu revolucionario. Era conocida la profunda admiración que sentía por Napoleón, a quien le dedicó su grandilocuente y extensa Tercera Sinfonía. No obstante, años más tarde, el líder francés se coronó emperador y Beethoven, enfurecido, retiró bruscamente la dedicatoria. El borrón quedó registrado en la partitura original, que aún se conserva. Por otro lado, durante este mismo periodo, la propia vida del compositor comenzó a convertirse en una batalla heroica. Ya no solo tendría que desafiar las estructuras sociales, sino también lidiar con su paulatina pérdida de la audición. Probó todo tipo de remedios para evitar que la sordera avanzara, pero ninguno de ellos funcionó. Puso entonces su esperanza en las propiedades curativas de la naturaleza, y se mudó a Heiligenstadt, un distrito retirado y agreste. Para su desgracia, aquello tampoco dio resultados. El terror y la vergüenza hicieron a Beethoven caer en la desesperación y redactar su famoso Testamento de Heiligenstadt. En realidad, este documento es una carta, que dicho sea de paso, nunca fue enviada a nadie, en la que el compositor, por un lado, confiesa que padece una profunda depresión, y por otro, explica que hay en su cabeza demasiadas ideas todavía como para rendirse. En efecto, pese a todos los obstáculos, Beethoven continuó componiendo. Sus ejecuciones al piano, en cambio, fueron perdiendo precisión y acabó por abandonar la carrera de intérprete. Gracias por ver el video.